¿Qué ha pasado con tu corazón, que se ha quedado ciego? Y levanta entre tú y yo, un duro de silencio Se rompió el sueño de cristal, imaginamos juntos Pero yo no te puedo olvidar, y ahora me pregunto ¿Cómo puedes vivir sin mí, si yo me muero porque no te tengo? ¿Cómo no sientes lo que siento yo? Estoy perdido sin tener tu voz ¿Cómo puedes vivir sin mí? ¿Cómo se ha quedado?